Más atrás con Basanta y luego con Sergio Pérez Este es Irán Mier y este si es el Cherokee Pérez Santana como que no le esperaba, le cayó de sorpresa Bien, le entrega a Yovil, abierto por este lado izquierdo Santana otra vez Linderos del área, toca Sergio para Suazo dentro del área Le pegó un ojo a Suazo todavía, ¡gooool! ¡Gol! ¡De rayados! Justo el 45 Monterrey pone adelante el marcador para su causa Le está ganando 1 a 0 a Wilson Lake en Utah Y me parece, la verdad sin haber generado demasiadas llegadas de peligro Pero me parece justo, justo el resultado Porque decíamos, se venía acomodando cada vez mejor Monterrey Tenía la pelota, se agregaban La verdad muy dependiente este equipo de jugar al pelotazo largo Para tratar de buscar la velocidad de Spindola Pero esto es una jugada bien elaborada, bien trabajada Sí, se sale dentro del área de Monterrey esperando un centro Que podría enviar Wingert Elige a Álvarez, el salvadoreño En cara a la marca Mete centro, Jonathan Choca, balón a la deriva ¡Cerca! ¡Se fue desviado! Orozco pide una falta que no concedió el árbitro Creo que no había falta, ¿eh? Dramática jugada Por poco le cuesta el título a Monterrey No hay falta Hay un choque accidental Saca la peor parte El guardameta Orozco Y de milagro se salvó el Monterrey ¡Qué barbaridad! Pregunta Suazo a la banca ¿Cuánto tiempo queda? Bucetis le manda decir a todo el equipo Que quedan dos minutos Suazo le hace la seña a todo el equipo Y Monterrey va a tratar de tirarla larga y al rincón Para hacer tiempo Por poco les cuesta el título esta última, ¿eh, Rafa? Sí, y coincido con Beto, ¿eh? La verdad es que no había falta Salió bien Orozco Pero se quiso quedar con ella En lugar de meterle un puñetazo Y luego él es el que choca con Olave ¡Centro, Olave, Olave! ¡Suelta Orozco! ¡Y la alcanza va a noquear! ¡Increíble! Se estaba equivocando Orozco Hay un empujón antes del remate, Ciro Sí, de Olave Clarísimo Más drama imposible Centro de Morales Alare otra vez Gabino Cabezazo Lo tiene Jonathan Orozco ¡Uf! ¡Qué final! ¡Qué final! Y la manda A las nubes Jonathan Orozco Segundos finales De esta Liga de Campeones de la CONCACAF Cerca de conocer al nuevo campeón Monterrey cada vez más cerca Grava Boy La pone arriba Prolongo Saborío La dejan botar Sale otra vez Jonathan Orozco Ante el acoso De Olave ¡Se acabó! Monterrey campeón de CONCACAF Los rayados Van al Mundial de Clubes Y suman su primera estrella internacional ¡Un gol de suazo! ¡Han ganado! A Bielsa Leic 1 a 0 Si estuvo cerca De presentarse Ahí un problemilla Porque Orozco Se había quedado en el suelo Aparentemente Por una falta de Olave Cuando Cuando se da cuenta De que era Se había dado El cibatazo final Se levantó Se incorporó Como si nada Le reclama al colombiano Va el colombiano A tratar de Generar un problema Afortunadamente No pasa Mayores Y bueno Pues El conjunto De los rayados Heroicamente Ya en la parte final Consigue Aquí ya tenemos A Víctor Manuel Bucetich Mientras llega la cámara Somos los primeros En llegar acá Víctor Manuel Bucetich ¡Reimidas! Le has dado otro título Al fútbol mexicano Muchas gracias a Dios Que siempre es lo primero Que digo Una vez más Lo reafirmo Digo Gracias A los jugadores Que hoy se partieron el alma Sabían que era Complicado Jugamos ante un gran equipo Y yo creo que Los dos hemos Hecho méritos Como para poder estar aquí Víctor Hoy ganaste al Bucetich Venías por un gol En un partido Que era muy cerrado Y al final Tuviste que meter Al equipo atrás Para poder defender Esa ventaja Sabíamos que ellos Se basan mucho En el juego aéreo Y es parte De su peligrosidad Hoy creo que el equipo Se mostró A la altura Peleando Palma Y creo que Es un gran mérito De parte de los muchachos ¿Qué sentimiento Te invade Víctor Al llegar al Mundial de Clubes Y tener la internacionalización Que tanto quería? Yo creo que es algo Que hemos luchado Por ello Hoy día Gracias a Dios Se da esa posibilidad Y bueno Ahora A seguir disfrutando Lo que es Este campeonato Esta participación En el Mundial de Clubes Y bueno A seguir en la competencia En el fútbol mexicano Muchas felicidades Víctor Ahora pensar en Guadalajara Muchas gracias Así es Hay que ahora estar con Guadalajara Algo para tu familia En Monterrey Que te ven y es bien Un abrazo Para ellos Para mis hijos Para Diana Que está en Nueva York Para Víctor Que están ahorita En casa disfrutando Igual que yo Y para Carmen Que debe de estar También disfrutando Este triunfo Y para toda la gente De Monterrey Pues que te oigan Con Diana en Nueva York En la cadena Que transmite aquí En los Estados Unidos Alex de la Rosa Gracias